Estás con, no lo sé, 45 años mirando a la pantalla y diciendo pero este que me está contando en un estado mental si yo tengo un montón de responsabilidades familiares sé que eso está ahí si yo tengo, llevo 15 años sin estudiar voy a ser completamente incapaz de ponerme llevo mucho tiempo sin hacer deporte, no voy a llegar etcétera, etcétera, etcétera los límites los pones tú te lo digo muy en serio yo tampoco pensaba que iba a poder llegar al nivel físico que se pide para estas pruebas, por ejemplo y aquí estoy, se aprueban de verdad que con constancia se aprueban